Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario Time Sí, vamos a platicar este anecdotario que se los tenía ya muy cantado, ya muy debido Porque casi siempre que vamos sacando algún video como trascendental o alguna cosa como chida En la misma semana estoy tratando de sacar el video, no sé, con el escorpión o con la reta O con alguna cosa así especial Y el anecdotario complementando para que se vaya platicando la historia del detrás de cámaras Casi siempre lo hago en la misma semana o tal vez la que sigue, o sea, no me tardo tanto En esta ocasión sí porque no tengo ninguna justificación Más que se me pasó y muchas personas me seguían preguntando acerca de la cotorriza De lo que viví con ellos, de cómo me llevo con ellos, que si somos tan amigos o no Que si son medio mal pedo o ya se les subió o cómo eran antes y cómo son ahora que les está yendo chido Toda esa jornada que hicimos de video porque también, para no variar, ya los tengo acostumbrados Ya nos acostumbramos también así a armar toda una jornada súper intensa de colaboración Con cierto personaje, en este caso ciertos personajes Y bueno, sí, pasé todo un día con la cotorriza armando la reta, armando el escorpión al volante Comiendo, hubo polémica en el camino Muchos medios hablaron de un TikTok que hicimos ahí Así que si Paul Stanley se enojó o no Y por si se les hacía poco después nos fuimos a grabar la cotorriza a su cubil felino Y después de eso nos fuimos a hacer al volante Todo eso en un pinche día Ahí les va cómo se dio todo lo que pasó Creo que ellos hicieron ahí como una anotación cuando sacaron su video con el escorpión dorado Este segundo, este último Sobre el tipo de relación, de amistad que ya tenemos Ricardo, Slobo y su servilleta Nos llevamos muy bien con él De la primera vez que grabamos ahorita nos hemos convivido muchísimo Entonces fluyó cabrón La primera vez que los vi en mi vida A Ricardo lo había visto porque hicieron unas... Alguna vez entrevisté a Ricardo y a Sofía Cuando estrenaron una serie en YouTube Entonces fue como muy de hola y adiós Simplemente el tiempo que estuve ahí preguntándoles cosas Entonces no hubo chance de cortorrear con Ricardo Ya después, por redes sociales Slobo nunca lo había visto Y Slobo me contacta y me invita a que vaya a la cotorrisa En esa ocasión fue cuando, digamos que hice como doble participación Como Alex y como escorpión A Slobo era la primera vez que lo veía Y a Ricardo era la segunda vez que lo veía En un contexto totalmente distinto No sé si me explico O sea, había una relación nula Eso estaba raro, güey, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Cuando tengo algún invitado, ¿no? Que jamás los he visto en mi vida Y solamente sé por medio de los videos Pues qué tipo de personas son Qué tipo de personalidad tienen Etcétera, etcétera Y ya sobre eso me baso Y empiezo el cotorreo Pero sí, no nos habíamos visto nunca Y nunca habíamos echado desmadre juntos Nunca había, o sea, no sabíamos exactamente La dinámica que se podía dar entre nosotros Ni yo sabía si iban a ser buen pedo Ni ellos sabían si yo iba a ser buena onda O si no nos íbamos a vibrar tan chido Pues eso se conoce Y eso pasa Ellos mismos lo han platicado, ¿no? Que hay veces que han grabado algún episodio Que pues nunca ha salido Porque pues de plano no está chido Pero bueno El caso es que se hizo lo que se pudo Con lo que se tuvo en ese momento Y no estoy diciendo que haya sido un resultado pinche Pero sí fue en términos muy generales Incómodo para mí Y yo supongo que para ellos Porque tuvimos que hacerlo todo sobre la marcha Crear una relación sobre la marcha Una conexión sobre la marcha El punto es que dentro de las cosas que pasaron De las cosas chidas que sí pasaron Es que yo les había dicho Que si el video que estaba haciendo Llegaba a un millón de visitas Tenía que hacer todo un capítulo sin camiseta Llega a un millón Después de ese video Ustedes hacen el pinche cotorriza sin camiseta Porque si estamos hablando Ya se les he dicho Es una frase que se las he repetido hasta el cansancio Que en redes sociales Estamos viviendo una era Donde todo es años perro ¿Qué es eso? Se dice que una edad genética Un año de un humano Corresponde al envejecimiento de 7 años En un perro ¿Me explico? Entonces Lo que quiero decir es que el mundo Está muy acelerado en el mundo digital Entonces Los nuevos Son muy nuevos Tienen meses en este mundo ¿No? Y son como las nuevas estrellas Y literalmente se volvieron estrellas En unos cuantos meses Y los viejos y consagrados Pues tienen unos cuantos años ¿Cuántos años te gusta? 5 o 6 Y esos 5 o 6 Trasladado a un tiempo De los medios tradicionales Era nada wey Y jamás iba O sea Era muy difícil que trascendieras Para que tú trascendieras Y te convirtieras en una estrella Tendrías que tener muchos años En el mundo laboral En el mundo del espectáculo Y entonces ya convertirte En estas grandes estrellas Pero en el mundo digital Esos 6 años que tengan de carrera No solamente es una estrella Es un wey ya dinosaurio Hay personas que tienen como 6 años En este mundo digital Que ya son considerados Pioneros O viejos O que raro cabrón ¿No? Obviamente el mundo digital Yo creo que podría En México por lo menos Podríamos decir que tiene 15 años ¿Te late? Que 15 años que se Más o menos se formalizó Cuando salieron esa Cuando salió esa primera generación Esa generación cero Que le llamo Y este contexto se los digo Para ubicarlos Digamos que cronológicamente En la vida De la cotorriza En medios digitales Cuando voy con ellos No habían todavía despegado La neta que yo les puse de apuesta Era un millón de visitas Si ustedes escuchan Un millón de visitas Para la cotorriza Dicen pues Pan comido cabrón Pero en ese momento Les estoy hablando De hace apenas ¿Qué? 4 o 5 años ¿Cuántos eran? 27 de marzo del 2020 Ha pasado dos años Y cachito En ese momento Lo voy a decir así Como se me viene a la mente Y de forma bastante cruda Y saben lo que admiro Y quiero a la cotorriza Pero así de sencillo En el 2020 La cotorriza no era nadie Hoy son de los más cabrones Que existen Lo que quiero establecer Con decir no era nadie No es menospreciarlos Es ilustrarles El nivel de crecimiento Que han tenido A este nivel A un nivel de llenar El auditorio nacional Si yo les digo Que les pongo como meta Que un video llegue A un millón de visitas Hoy Pues es de risa Pero en el 2020 No era de risa Era contados Con los dedos de una mano Los videos que estaban Llegando a esas metas Por eso fue Esa marca de un millón Si tienen un millón La apuesta es que se quitan La camiseta Porque no era tan común Y oh sorpresa Voy de invitado Llevo también al escorpión Y a los pocos meses Explota Ojo No quiero que se malinterprete Porque luego Entre que uno no escoge bien Las palabras Y la gente A veces se escucha Lo que quiere No estoy diciendo Que gracias a mi Explotó la cotorriza Por supuesto que no cabrón La cotorriza Es un concepto Muy chingón Y los dos güeyes Que lo hacen Es Lobo y Ricardo Son una verga Así de sencillo Nada más que agregar Señor juez Se combinaron muchas cosas Uno no decide Cuando le va a ir bien Uno no decide Cuanto tiempo Tiene que esperar Podría pasar Que ellos siguieran Intentándolo Y a lo mejor Les pegara el concepto Dentro de 5 años Pero eso no pasó Lo que pasó Es que relativamente Rápido y fácil Despegaron Y les pegó el concepto Y se volvieron Súper famosos Y súper exitosos Hay que decirlo también Uno puede ver a Ricardo Y a Es Lobo Ahorita Y pensar que Que nacieron Como muchas veces Se piensa en redes sociales Que llegaron De la noche a la mañana Y no Antes Inclusive antes De que existiera la cotorriza Pues los dos Le han chingado cabrón Los dos han trabajado Y picado piedra Y las cosas se dan Pues como se dan Muchas veces A través de De la magia Una magia Que detrás de ese Concepto tan Efímero Y subjetivo E irreal Pues existe un chingo De trabajo Y de constancia Y de talento Obviamente Entonces en ese momento Explota Y se junta una cosa Con la otra Y pues pum Que llega un millón De visitas No deja tú un millón Ahorita está en Dos millones Cuatrocientos mil Algo así Si dos ocho Si y el que acabo De grabar ya lo supero Para que veas wey Entonces explotaron Estos weyes Y también quiero Es importante decir Ese contexto Porque cuando yo Me lanzo A la cotorrisa Era cuando no tenían Una audiencia Cautiva tan brutal Entonces quiere decir Que no es como que Porque pues así Digo esa es la realidad Cabrón ¿No? Gasi siempre Cuando se hacen Las colaboraciones Es porque te conviene De alguna forma Y entonces dices Aunque no Sobre todas esas partes ¿No? Híjole no los conozco Pero wey Te conviene ir A mí me la aplican Un chingo de veces ¿No? Ni me conocen Ni saben Es más No sé si Inclusive Si les caigo bien Pero dicen Wey Si te conviene Ir con el escorpión Pues vamos No sé qué Así como Es que pues sí Es beneficioso Para el concepto El punto es ese Que cuando me invitan No fue como que yo diga Ay wey A huevo Voy a aprovechar Y voy a No Fui porque me cae en chingón Porque me gusta su trabajo Porque me gusta su concepto Y porque dije Claro que sí Con mucho gusto Voy a ir Porque me caen chido Estos weyes Porque me gusta lo que hacen Y ya lo demás Es lo de menos A mejor soy como Cuando te cae caca de pájaro En la cabeza Wey soy de buena suerte Entonces les caí Y hoy en día Pues ya wey Son lo que son cabrón Es una cosa bien chingona Pero desde ese momento Desde ese temprano 2020 Hasta esta segunda parte Del 2022 Hemos platicado Muchas veces Nos hemos mensajeado Resulta que el pinche lobo Está igual de enfermito que yo Para ser coleccionista Resulta que Ricardo Está igual de enfermito que yo Con este pedo de los tenis Y el Jeremy Scott O sea tenemos muchas cosas En común Y hemos cotorreado mucho Acerca de la comedia Hemos estado También en juntas O en fiestas de LOL Nunca hemos estado En una temporada juntos Pero pues nos ubicamos Y en algunas entregas De premios En algunas fiestas Me invitaron obviamente Al Auditorio Nacional Después nos fuimos A la fiesta Justamente de festejo Por sus actuaciones ahí Yo los he invitado A mi casa A echar Cáscara A echar la reta En algún momento El año pasado En el 2021 Y también a mi cumpleaños Entonces se ha hecho Una relación bien padre Cero forzada Totalmente casual Y que la hemos dejado fluir Para tener esta Yo si le podría llamar Esta amistad Porque bueno Así suelen ser Mis amistades hoy en día Porque soy un güey Ya huevudo Porque tengo responsabilidades De padre de familia Entonces yo no puedo Darme de repente Esos lujos De irme a cotorrear Con compas Todo fin de semana Ya que me valga madre Mi familia y mis hijos Entonces aprovecho muchísimo Cuando hay algún evento O alguna grabación O algo donde podemos convivir Y me la paso a toda madre Y entonces pues se crea Esa amistad Que es intermitente Pero que es poderosa Siento Y entonces nos hemos llevado Muy cabrón Hoy por hoy puedo decir Que de internet Y de la comedia en general Ellos dos Son parte de mis besties De los que me caen Más chido de todos De los con los que me llevo Más cabrón De toda la industria Y entonces aprovechando eso Pues que ya Ya teníamos como tiempo Platicando Y siempre me recriminaron Y yo también Quería como regresarles Este la atención De invitarlos a mi programa En ese creo que fue También 2020 por ahí Dos mil Si por ahí Que invito a la cotorriza Pero complementé Con Mau Nieto Y mi amigo Fergay Y entonces hice como un especial De estando peros No tanto de la cotorriza Sino como que El concepto era estando peros Así como cuando subí A los de portología ¿No? Y entonces Este siempre estuvo Como el chiste Inclusive lo dijeron ahí Que pues que los había subido Con no sé cuántas personas más Y no sé qué ¡Es al volante Con el escorpión dorado! Ya sin ocho pendejos ¿No? Entonces existían muchas cosas ¿No? Esa cotorriza pendiente De cotorriza en exclusiva A ellos dos Al volante Estaba pendiente Que cumplieran la apuesta Y estaba pendiente Bueno la reta ya se había hecho Pero pues estaba O sea fue Fue de los videos más vistos De la reta Del año pasado Y entonces dijimos Bueno En este 2022 Vamos a darle la vuelta ¿No? Así como de ida y de visitante Vamos a hacer la revancha Con ellos Y entonces cuadramos Las estrellas Y los planetas Para que se pudiera dar Ese día Porque vuelvo a lo mismo Como muchas veces pasa Es un pedo Arreglar agendas Entre sus Cuatro mil millones De compromisos Y sus giras Por México Sudamérica Europa Marte Júpiter Y diferentes galaxias Circunversas Logramos que un día De la semana De este año Estábamos Disponibles Y en la Ciudad de México Entonces dijimos Ya aquí somos Tal día Tal día Vamos a grabar La revancha De la reta Ellos llegaron En esta ocasión Volvieron a invitar A Maunieto Y Román No sé por qué No podía Pero invitaron A Daniel Sosa Está chido Daniel también De mis consentidazos Y queridazos Íbamos a hacer eso Y llegaron Tarde pero sin sueño Eso es importante Que no tengan sueño Y ya muy cagado Ya había eslobo También participado En alguna reta Con Oribe Peralta Estuvo muy cagado Y bueno Pues no podía pasar Otra cosa Más que echar desmadre Entonces ya También existe Esa complicidad De echar mucho desmadre Juntos Y bueno El partido estuvo chido Sin novedad Parejita Más que el pinche Maunieto Me rompió Una pinche cámara No mames Pinches no No mames A la mierda Míralo 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 ¿Está grabado eso? ¿Qué hiciste idiota? Hice la pendejada Quería molestar a Daniel Y darle Le di demasiado duro Y le rompí esto Ah pero mira También cuáles eran Las probabilidades De que justo cuando Giro Estúpese Que no estás viendo Que viene No yo esperé Cuando estaba ya Pero Hasta para ser pendejo Va a la izquierda Pinche maunieto Manos de estómago Fuera de eso Sin novedad Después de ahí Seguíamos como Con el plan Pero teníamos un chingo De hambre Entonces dijimos ¿Qué onda? ¿Taquitos o qué? Y entonces todos nos fuimos Llevaban un par de personas De su equipo Y nos fuimos a los tacos Y nos fuimos Al charco de las ranas El charco de las ranas Patrocínenme Porque voy a hablar de ustedes No voy a hablar Lo que es ¿No? Son muy buenos tacos Está poca madre Y son lamentablemente No sé si mundial Pero sí nacionalmente famosos Porque ahí se dio Que le quitaron la vida A Paco Stanley El mejor conductor De televisión Que existía en ese momento Y uno de los mejores De la historia En aquella ocasión Fue un caso muy sonado Creo que a pocos Les resultará ajeno Pero el punto es que Saliendo de esa taquería Estaban varios conductores De su programa Del programa de Paco Y llegaron unos cuates Y este rafaguearon Y le quitaron la vida A Paco Stanley Uno de los principales Sospechosos en aquella ocasión Fue Mario Bezades Que era como su segundo al mando El segundo al mando De Paco Stanley Y que lamentablemente Existió la coincidencia De que se fue al baño Y existía esa cosa Como sospechosa Y esa línea de investigación Porque terminan de comer Y después de comer Se mete este cuate al baño Y mientras dice Que se adelantan Y mientras Mario Bezades Estaba en el baño Pues sucede esto Le quitan la vida a Paco Y entonces pues empezó Toda la investigación Y demás Termina en la cárcel Mario Bezades Junto con otros tantos Y al final del día Y lo ha aclarado En varias ocasiones Ahora Paul Stanley Dice bueno Al final del día Mario Bezades No salió absuelto Y no salió inocente Salió por falta de prueba El punto es que esa fue La definición jurídica Por falta de pruebas Salieron todos los que estaban De sospechosos De que estuvieran detrás de ¿No? Porque siempre hay un autor Material Y un autor intelectual Material es el que lo hace Físicamente Y el intelectual Es el que lo planea El punto es que Existe ese chiste Desde hace un rato Acerca de La coincidencia De irte al baño Y que se adelante tu compa Y pase algo malo Y empezamos a reflexionar Acerca de eso ¿No? Dicimos wey Estamos en el mismo lugar Tal vez estemos en la misma mesa Que estuvieron ellos Y no mames Y empezamos ahí Con humor negro A decir no mames Que nadie se adelante wey O sea nadie De que se vaya al baño Al final No mames Y ya cada quien empezó Como a decir lo que opinaba Imagínate una cosa Comida con un par de chelas Y imagínate la cantidad De pendejadas Que se nos ocurrían En el momento Y entonces Me parece que Ricardo No me acuerdo Fue en la cuenta de Ricardo Vamos a hacer un tiktok Pero a ver Como que fue pensado Ya después de madrear Y decir cualquier cantidad De pendejadas Dijimos wey A ver Vamos a hacer un tiktok Pero hay que hacerlo Muy cuidadosos De hacia que vamos a hacer Referencia O hacia que vamos a hacer Un poco de comedia De humor negro Y nos fijamos mucho Acerca de no involucrar A Paco como tal A Paco pues porque Finalmente fue la víctima Sino la situación Lamentablemente coincidente Que Mario se para al baño Y deja a sus demás compañeros Y se va Y pues no le pasó nada a Mario Y a los demás pues ya Les platico Dijimos bueno Tiene que ser específicamente de eso Y entonces ya fue cuando Ricardo dice Ahorita vengo Voy al baño Y entonces ya Es Lobo, Pérez y yo Yo también, yo también, yo también Y ya se acaba Oigan voy al baño No, yo también wey Yo también Y entonces pues bueno Si había un humor Algún sarcasmo Era hacia Mario Besares ¿No? Hacia lo que hizo Mario Lo hacemos Lo subimos Como si nada ¿No? Vamos a saltar de tiempo Al siguiente día No mames El desmadre En redes sociales No mames Los incendiarios wey Así que Algunos hasta que se dicen Nuestros compas wey Así como Uy Así como amarrando las navajas Yo no sé si Paul está tan a gusto Con eso que acaban de hacer Estos weyes eh Porque Es una situación Delicada Este Y yo no creo que Pues a mejor Se encabrón Y no sé si Ya empiezan a hacer Sus ecuaciones Porque tragedia más tiempo Igual la humor Y no sé si era el momento De hacerlo Hace super especulatorio Super amarranavajas Varios de ellos Y muchos de ellos Son hipocritazos wey El punto es que Yo dije Esa pendejada Que yo lo dejé pasar Pobres weyes Esos que están Diciendo eso Pero de repente Mario Hace el tiktok cabrón Familia Voy al baño A ver wey O sea Pues ni pedo wey Así Así es una regla No escrita Yo creo que Todo el mundo Podría fularse De esa situación Menos el cabrón Y ahora si Ya se encabronó Paul Y todo eso Lo estoy diciendo Con conocimiento de causa Porque me censuré De todo lo que estaba sucediendo Y al final del día También lo platicó Paul ahora Con Jordi Y cuando se empezó a hacer La bola Todavía más y más grande Justo aparte Yo estaba en la semana De promoción de Super Mascotas E iba a ir Me invitaron los de hoy Los del programa hoy Donde es conductor Paul Stanley Y entonces le eché un grito A Paul un fin de semana Antes cuando estaba sucediendo Todo eso Le dije Paul todo bien wey Porque todo era especulación Nunca había No había una declaración De Paul Sobre lo que estaba sucediendo Sobre lo que habíamos hecho Nosotros en ese tiktok O sobre lo que había hecho Mario Y entonces Cuando ya se lo preguntó a Paul Primero él me dijo No wey No sé hermanito No sé de qué me hablas No sé si me estaba como Fingiendo así como Haciendo falsa demencia Pero diciendo Wey yo no tengo un pedo Y yo no wey Es que a ver Nada más por si te lo topas Porque seguramente Te van a preguntar Hicimos esto wey Pues burlándonos De esa situación De lo que hizo Mario En ese momento Y ya después Mario Hizo esto pedo O sea creo que Se hizo más grande Pues porque Él también lo hizo Y ya no estaba tan chido ¿No? Según yo No sí wey ¿Qué te digo hermano? A ver Y ya fue cuando me dijo No ese wey salió Por falta de pruebas No porque fuera inocente Con ustedes no tengo un pedo Pues obviamente Es una situación Un sarcasmo Que se hace O un humor negro Que se hace Acerca de lo que hizo Mario No No nos estamos Burlando como tal O haciendo algún chiste Como tal De la pérdida De Paco Como O sea No sé si me explico O sea son dos cosas Totalmente distintas El punto es que me dijo Que todo bien Después lo vi Nos abrazamos Y lo tiene un chingo El cabrón Y me di cuenta Que no había ningún pedo Y ya después fue con Jordi Y ya Él expresó ¿No? Lo mismo que estamos diciendo ¿No? Pues wey Está muy cagado De Puede hacerlo Cualquier persona Yo creo que menos Él que estuvo Pues en ese punto Donde él era Uno de los primeros Salieron por falta De pruebas Entonces Pues yo no soy juez X El punto es que Este ya Me salté de tiempo Pero después de que hicimos eso Ese TikTok Y seguimos con nuestra vida Pues nos fuimos A la condesa Donde graban Y ya estuvo poca madre La interacción Puta Así Años luz De mejor De la primera vez que fui ¿No? En esta ocasión Era cagarnos De risa De todos Chingarnos Jodernos Riéndonos Nadie se arde Todo mundo va construyéndole La comedia Al otro Le pone de pechito Para que la remate Y después jodemos Dos a uno Los otros dos Me jodan a mí Y después hacemos Cambio Y estuvo muy cagado Y Pero vuelvo a lo mismo La pinche madriza Era pa 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 Eso ya era No sé güey Como las cuatro De la tarde Y ya no estaba ganando El sol Y pues de chinga güey Después mi equipo Ya estaba montando Las cosas en la camioneta Y Vámonos a hacer Escorpión al volante Y empezamos a hacer Escorpión al volante Y ahora ya Exclusivamente Con la cotorrisa Y muy cagado también Vuelvo a lo mismo A pesar de que ya habíamos Contorre Imagínate Si somos una fábrica De pendejadas Porque ya habíamos Contorreado En la reta En la mañana Ya habíamos Pendejeado En la comida Ya habíamos echado Desmadre En su grabación Durante más de una hora Y después De todo lo que ya habíamos dicho Se nos ocurrieron Cosas nuevas En el volante Yo tenía un poquito De miedo En ese sentido Por lo que yo Le fuera a preguntar Porque también Ya los han entrevistado Es lo que les he platicado Ya a la altura Del partido Muchos ya han sido Entrevistados Por todo el mundo Y les han preguntado Todo Entonces yo creo Una atmósfera Con el escorpión Para hacer otro tipo De dinámica Y que esté poca madre Y que esté cagado Y que no sea repetitivo ¿Para qué chingas Voy a querer ver A la cotorrisa Otra vez Entrevistada Por otro güey Si le va a preguntar A ese güey Exactamente lo mismo Entonces pues trato De darle la vuelta Y pasó Nos alimentamos Un chingo de la calle Vimos a nuevos Estandoperos Que estaban en un bar De comedia Allí en la condesa Y de repente Nos encontramos A Mónica Escobedo Y a Isabel Fernández Las cotorreamos Vuelvo a lo mismo La ley de las improbabilidades Que muchas veces Sucede con el escorpión Y nos vamos alimentando De eso mismo Entonces estuvo muy cagado Y estuvimos muertos de risa Dentro de todas las O sea Les he dicho Dentro de todo Lo que implica Hacer Este trabajo De entretener a la gente Pues son Son madrizas Y sobre todo Cuando te avientas Todo un día de grabaciones Son madrizas Pero Es tan específico Este día Dentro de los días de madriza Este día en específico Fue de los que más disfruté Fue de los que menos Sentí Ese cansancio Porque el nivel de risa Y de adrenalina Estaba súper alto Todo el tiempo Y no paramos No paramos No paramos No paramos Y si estuvo muy cagado Nos la pasamos A toda madre Y ya Pues al final Dijimos Vamos a ponernos de acuerdo Para poner el video El mismo día La reta se publicó antes Pero el volante Y la cotorriza Más o menos Al mismo tiempo Y nada Yo creo que vamos a seguir Buscando pretextos Tanto ellos como yo Para seguir colaborando Y hacer cosas juntos Vuelvo a lo mismo Como todo ha sido Como se los he platicado Cuando hago colaboraciones Con todo el mundo Y en este caso también Pues no lo vamos a forzar Lo vamos a esperar Con mucha expectativa Y con mucha alegría Y cuando se dé Estoy seguro que se va a dar Algo muy chingón Así que Próximamente No se lo pierdan Esperemos No estoy haciendo Ningún choro De que Ay Viene una sorpresa No tenemos nada No me estoy diciendo Estoy especulando Al universo Y gritándolo Decretándolo Ahí está La cotorriza Donde estuvo El escorpión dorado Donde ellos Cumplen su apuesta Que se quiten la camisa Y aparte les doy Un chop Un pierrotazo Ya está disponible Está la primera vez Que fui con ellos En el 2020 Está la reta del 2021 La revancha De la reta del 2022 El escorpión al volante Con la cotorrista En este mismo 2022 La cotorrisa Con Fergay Y Maunieto Hace un par de añitos También Todo eso ya está En internet Así que Te puedes seguir Entreteniendo Con todos nosotros Para que te la fases Chicos Mientras tanto Vámonos Que hay que espantane Yo soy Alex Montiel Si tienes más sugerencias Abajo En la cajita de comentarios Apúntalo De algún anecdotario Que te gustaría saber Que te gustaría ver Y si no has visto Seguramente No has visto Todos los anecdotarios Porque llevamos años Haciendo cada semana Un pinche anecdotario Así que Síguete entreteniendo Con todo lo que tengo Para platicarte Desde detrás de cámaras De mi vida Del amor Del trabajo Etcétera 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 Pásenla chido Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Bye